Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con la región central. Vamos a seguir viendo las danzas de esta región, haciendo un repaso de las dos que vimos hasta el momento. ¿Se acuerdan cuáles son las danzas de la región central que vimos? Son el gato y la chacarera. Vamos a trabajar con estas danzas para hacer un repaso de los conceptos de figura, paso, vamos a ver cuáles son las similitudes de estas danzas, ¿sí? Van a ver que el paso es el mismo, el paso es el paso básico, ¿sí? Las figuras son los trayectos, los recorridos, ¿sí? No es lo mismo figura que paso. Eso hay que anotarlo para recordar. Bien, y vamos a leer el material que yo les envié por la clase virtual y realizar las actividades. Son muy sencillas, pero hay que prestar atención, ¿sí? Hay que prestar atención para poder hacerlas bien, porque yo me doy cuenta cuando ustedes hacen las cosas a las apuradas, ¿sí? Recordatorio para la clase de Zoom. Leer estos requisitos para tener una clase amena, ¿sí? Y anotar para la próxima clase conseguir un pañuelo de tela. Puede ser de cualquier color, puede ser de cualquier tela, puede ser un retazo, ¿sí? Para empezar a trabajar la siguiente danza, ¿sí? Nos vemos por Zoom. Chau, chicos.